way que lo que mi gente mira lo que te traje hoy vamos a ver el rendimiento de esta rtx 50 50 pero esto vamos a tomarlo con pinzas dado que el ensamblador y no 3d es quien estado revelando estos benchmark ustedes saben que esta gpu no se le ha dado ningún medio ni nada se está poniendo a la venta hoy por 250 doletas vamos a ver qué dice y no 3d con respecto a eso y también hay otra cosita que quiero decirles a ustedes y hay un tema con el risa isbar y envidia que le voy aquí a dar una luz rápido porque vimos una adivinanza me dejó sorprendido ver un vídeo de jay to sense diciéndole a la gente que tiene gpus de envidia que le activen y le forcen risa isbar pero creo que pasa allí tú se está fundido bueno la cuestión es que aquí ya según y no 3d porque no se le ha mandado esta gpu a nadie es que esta gpu tiene un rendimiento inferior a una rtx 40 60 y esto así uno lo ve y pone cualquiera contento oye imagínate una vainita así que tenga ese rendimiento por los 150 está bien la gente dirá pero no aquí vamos a ver algo miren ya se ha confirmado que las frecuencias de impulso y de relajo de éstas van desde los 2.3 gigahertz a 2.5 gigahertz y deben saber que ésta obviamente se maneja con el pc de 5.0 x 8 y posee 32 raster operation pipeline y 80 stream multiprocesor units aquí lo han estado probando con los drivers anteriores no los últimos y vemos aquí la captura de puzeta donde podemos ver las temperaturas y las especificaciones generales de esta gpu aquí podemos ver que el total por power aquí está subiendo a 130 vatios pero bueno vamos a ver algunos números y es que la gente de notería ha estado haciendo pruebas sintéticas han emparejado esta rtx 50 50 con un 9800 x 3d y podemos ver que aquí en 1080p este es el rendimiento que tendría comparándola con un rtx 40 60 y un rtx 30 60 aquí ya la gente puede tener una idea recuerden esto que está mostrando aquí no 3d son pruebas sintéticas pero hay que entender que en videojuegos esta rtx 50 50 aquí en videojuegos esta gpu puede ser más lenta ustedes saben viene con la terapia 8 gigabytes gddr6 ojito con esto debe saber también que ésta tiene 512 núcleos cuda menos que un rtx 40 60 o sea que ya y usted más o menos se puede ir situando en ese sentido y aquí podemos ver los números a nivel de pruebas sintéticas y podemos ver también en algunos videojuegos si vemos estos números si consideramos que estos números son de un ensamblador ustedes saben ahí no sabemos hasta qué punto esta gpu pueda tener este rendimiento si más y si menos ustedes saben hay que ver el escenario real de uso les recuerdo también un rtx aquí viendo rapidito un rtx mira aquí está 50 60 por ejemplo la sencilla una solta manito mira 320 eso lo que está ahora mismo más barato y ya ustedes saben una 50 60 ti de 8 gigabytes por 385 dolitas ahí están estas son los precios ahora quiero hablarle con respecto a una adivinanza que ha estado tirando ya y tus es en este vídeo donde le sugiere a la gente mira estamos perdiendo alrededor de 10% de rendimiento porque no estás utilizando risa isable bar y yo no sé y tus es me ha dejado loco pila de confundido porque yo no sé no sé si hay tus en sabía yo hice hace tiempo un vídeo donde demuestro las condiciones de risa isbar y las gpu de envidia hay una situación con respecto a esto y es que envidia le activa de manera nativa es risa es salvar aquellos videojuegos que realmente se benefician de esta tecnología pero aquí jay tu sense lo ha estado probando con porro ya la gente no juega a manito por royal entonces ahí hay una situación él invita a los usuarios a instalar el envidia inspector para poder forzar el risa es volver aquí en este vídeo de hace más de un año estuve explicando todos los beneficios del sam o risa es volver o arribar en gpu de envidia de amd de intel deben saber que para gpu de md de intel es obligatorio activarlo en el caso de envidia es también obligatorio hay que dejarlo activado no importa pero van a haber videojuegos que se van a beneficiar unos y otros no y en ese sentido en vida se ha encargado de auto activar esta función a nivel de drivers y aquí es donde jay tu sense ha estado diciéndole a la gente que vayas a la envidia inspector y lo actives de manera obligatoria yo le invito le voy a dejar en la descripción este vídeo para que usted lo vea pero aquí me ha sorprendido mucho este vídeo hay mucha gente que me ha empezado a decir con respecto a esto de que hay que activar el risa y se volver en gpu de envidia que hay que forzarlo porque simplemente jay tu sense lo dijo pero aquí yo no sé nadie juega o royal y debemos saber que hay videojuegos que se benefician o no pero aquí también está en la página de envidia usted puede ir y consultarlo estos son los videojuegos que soportan de manos de envidia resizable bar señores son poquitos videojuegos habrán unos que otros que se benefician pero automáticamente desde los drivers se van a estar activando no hay que forzarlo sea usted lo deja activo en su motherboard en su bios usted lo deja activo y ahí usted va a tener conforme lo que decidan los drivers si recibe el beneficio o no si se activa o no eso lo va a hacer automáticamente los drivers y aquí podemos ver todos los listas de una pequeña lista según aquí envidia y eso no se ha actualizado esto está de marzo 2021 o sea que aquí hubiese sido curioso hubiese sido interesante que jay tu sense hubiera probado en un videojuego particular porque aquí yo llegué a mostrar escenarios donde podíamos ver pequeñas pérdidas de rendimiento en algunos escenarios y esto no es lo que los usuarios quieren en unos casos puedes ganar en otros casos puedes perder pero nada al final tú eres el juez déjame saber tus impresiones con respecto al rendimiento de esta rtx 50 50 señores la gpu del pueblo la gente está loca esperando esta gpu pero yo le digo algo hay que esperar las pruebas de medios independientes para ver el rendimiento de esto yo le digo por 250 dolitas yo preferiría buscarme al guito y tratar de conseguir unas 50 60 a un precio msrp los precios están súper agresivos y viendo aquí rapidito esto yo no lo puedo creer esta es oh my god mira esta vaina una gaming trío mini gaming trito doble abanico por 360 dólares una 50 60 pero yo prefiero conseguir una 50 60 de 299 en algún lugar que dar 250 por esta versión aún más recortada de un rtx 50 50 la gpu del pueblo la gpu de latam ya ustedes saben señores un abrazo cuídense mucho y nos vemos en los próximos vídeos del club chao chao